Luis Rubiales debería de dimitir inmediatamente si tuviera un poquito de vergüenza, solamente un poquito. El domingo pasado ya hicimos un vídeo hablando de todo lo que había sucedido a raíz de que España femenina, la selección española femenina, ganara el Mundial y él se echara las manos a los huevos delante de la reina y le plantara un beso a Jenny Hermoso. Algo que, si lo piensas seriamente, es muy vergonzoso. ¿Habéis visto alguna vez a alguna persona que represente a tu país que haga una cosa similar? ¿A que no? Pues debería de dimitir inmediatamente y no esperar a que lo echen porque al final lo van a acabar echando. Pero si no sabes qué es lo que ha pasado, porque ha habido muchas cosas. Hablamos de que plantó el beso, se echó las manos a los huevos, luego habló en la cope que tela también con Juanma Castaño, luego habló Jenny Hermoso, luego ha pedido disculpas rubiales y luego resulta que Jenny Hermoso ha enviado un comunicado. Tela. Pero si lo quieres saber todo, ven a ver el vídeo completo que te lo voy a enseñar todo. Darío el Rewin. Muy buenas a todos y a todas y muchísimas gracias por estar otro día más aquí en el canal, en Darío el Rewin. Bien, hoy venimos con este tema que a mí me está enervando, os lo digo de verdad, os lo digo muy en serio, me está enervando. Porque veo a un tío como Luis Rubiales que es un jeta, un cara dura, que va de macho alfa por la vida, que es machista. Porque con lo que os voy a enseñar durante este vídeo, yo creo que vais a sacar la misma conclusión que yo, las mismas conclusiones. Ya lo veréis, estoy convencido. Porque estamos viendo un tío que le da igual absolutamente todo, delante de la reina de España, coges, echa las manos en los huevos, estando en un palco, en un palco con presencia en ese palco de políticos, de personajes muy importantes en nuestra sociedad. Y a él le da absolutamente igual, le da absolutamente igual. Luego se baja al campo, le planta un beso a Jenny Hermoso, luego se va a la cadena COPE y empieza a llamarnos a todos que somos gilipollas, que si somos tontos, diciendo de que era consentido entre las dos partes. ¿Consentido entre las dos partes? No tiene vergüenza este personaje, no tiene vergüenza. En fin, no quiero detallar más cosas, quiero lo primero todo que lo veáis y según lo vayamos viendo, lo vamos hablando. Si no sabes qué es lo que pasó, que me extraña, que no lo sepas, lo de las manos en los huevos y el beso a Jenny Hermoso, si no lo sabes, que ya os digo que me extraña, primero de todo en este vídeo te lo voy a enseñar, te lo voy a mostrar. Y luego continuamos, porque el vídeo va a tener muchas cosas que contar al respecto. Primero de todo, hay que tener claro que España gana el Mundial y desde aquí, y yo creo que toda España, contentísimos, muy ilusionados y felicitamos a las campeonas. Justamente en este vídeo que vais a ver, es el momento en que pita el árbitro del final y vemos a un Rubiales de la siguiente guisa. Fijaros dónde se echan las manos, ahora lo veréis, fijaros dónde se echan las manos, al lado de la reina. Ahí, 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 ¿lo habéis visto? ¿Lo habéis visto ese momento en que se echan las manos en los huevos? Ahí lo tenéis. Vergonzoso. Vergonzoso, vergonzoso de verdad. Muy vergonzoso, se echan las manos ahí a los huevos, como diciendo, a chuparla o que os jodan. ¿No? O sea, ese es, digamos, la referencia que él hace. Alucinante que haga esto, ya os digo, una persona con la importancia que tiene ser el presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Pero esto no es lo único que pasó. Aquí tenemos el vídeo. Aquí lo vais a ver. Ahí, que le planta el beso a Jennifer Hermoso. Vamos a volver a verlo. Le coge la cabeza, se la lleva a la suya. Ahí lo vais a poder ver a cámara lenta. Y le planta el beso. Ahí lo veis. Es él que hace fuerza con los brazos. Lo veis aquí con las manos, que la coge la cabeza y se la aplasta hacia él. ¿Vale? Y él dice que es consentido, que es un beso consentido, que es una cosa de dos. Yo aquí no veo que sea de dos. ¿Vale? No veo que sea una cosa de dos. Luego vimos en el Instagram de Jenny Hermoso que habló para sus seguidoras y dijo, bueno, le sacaron a relucir el beso con Rubiales y dijo que a ella no le había gustado. ¿Vale? Ya está. Dijo eso. A mí esto no me ha gustado. Pero ya está. No pasó a más. Dio la sensación de que no estaba a gusto con el beso, pero nada más. Nada más. A partir de ese momento, Rubiales entra en el vestuario, en ese vestuario de la selección, y empieza a decirle a las chicas que se han ganado un viaje a Ibiza, que van a ir todas a Ibiza, y luego hace la broma y veréis la boda de Luis Rubiales y Jennifer Hermoso. O sea, bueno, broma. Lo de me voy a casar con Jennifer Hermoso, una broma. Pero ahí es donde también se puede llegar a ver esos síntomas de machirulo que tiene Luis Rubiales. Si eso no fuera importante, luego al rato, estando él dentro del vestuario de las chicas, Juanma Castaño le hace una entrevista en la cadena COPE, nada, lo llama un momentito, el vídeo dura un minuto, casi dos minutos, que pasa lo siguiente. Partidazo de la COPE, ¿vale? De Juanma Castaño, y aquí vamos a ver a dos cavernícolas hablando. A dos cavernícolas. A uno, que es Luis Rubiales, que se enorgullece de lo que ha hecho y empieza a insultarnos al resto, a los que pensamos que lo que ha hecho es una vergüenza, que una persona de una institución tan importante como la Federación Española del Fútbol, eso no lo puede hacer. Y vemos a otro cavernícola, que es Juanma Castaño, que ya tiene un currículum de cavernícola bastante importante y bastante grande, en el que le ríe las gracias a Rubiales. Si no lo creéis, escuchad. Antes de nada, Rubiales es que la lía hasta cuando somos campeonas del mundo. ¿Sabes la que hay con el beso de Jenny Hermoso, Leada? No hagamos caso de los idiotas y de los estúpidos. Somos idiotas y estúpidos porque lo que hemos visto es una vergüenza. De verdad, oye, un pico de dos amigos celebrando algo, que ha habido más y que hayan, no míos, pero de otra gente. Un pico de dos amigos celebrando algo. ¿Vale? Un pico. O sea, ella no ha ido a darte un pico, ha sido tú quien la has cogido a la cabeza y te la has puesto en la tuya. De verdad, no estamos para gilipolleces, de verdad, Juanma. Gilipolleces. Yo con todo lo que he pasado, más gilipolleces y más tontos del culo, no... Tontos del culo también. De verdad, vamos a... ¿Y este tío tiene que ser presidente de la Frencia Española de Fútbol? ¿Qué ejemplo da este personaje? ¿Qué ejemplo da? Disfrutar de lo bueno y ni me comentéis cosas de pringaos que no... Pringaos, otro más. Saben ver lo positivo, de verdad. Vale, vale, vale. No, no, como respuesta no está mal. Y el otro subnormal que se ríe de lo que ha dicho, de la gracia, como ha sido una gracia de Juanma Castaño, ha sido una gracia que no veas. Y tú te ríes como un subnormal, como un cavernícola. No, es que estupidez. Pienso lo mismo, dice Juanma Castaño, le da la razón a Luis Rubiales. No tiene ninguna maldad, que es una tontería, de verdad, que haya gente que pierda el tiempo en esto, siendo campeón del mundo. Oye, si hay tontos, pues que sigan con sus tontos. Tontos y que hacemos tonterías. Tonterías, yo paso. Sí, hay más tontos que ventanas. Y el otro, más tontos que ventanas. Y cerreras, sí, sí. Pues sí, hay más tontos que ventanas, pero no le hagamos caso a los tontos. Vamos a hacerle caso a los que no son tontos. Vale, vale, perfecto. Pues los que no son tontos están celebrándolo en la calle. Ah, los que somos tontos, porque hemos dicho que eso es una vergüenza, es una aberración, pues no celebramos el título, ¿no, Juanma Castaño? Que es un normal, tío. Es que es tremendo lo de esta caspa radiofónica de la cadena COPE, estos cavernícolas que hay, que se juntan con gente que tiene poder, como es Luis Rubiales, y aquí se piensan que esto es campicha. Pues eso es, que viva España, que tenemos a las mejores del mundo, y es de eso de lo que hablo. Y ya está, y con la bandera todo se esculpa. ¡Viva España! Y con la bandera ya está todo, todo vale. No de otras cosas, yo estoy muy feliz. Y de verdad, contento de que con una amiga lo celebre dándole un pico, y con otro dándole un abrazo y lo que haga falta. Pero si yo pienso lo mismo. Y el cavernícolas riéndose. Que yo pienso lo mismo, pero si le habrá... Es un peligro que a esta gente le den un micrófono. Es un peligro que a Juanma Castaño le den un micrófono cuando piensa de esa manera. Es vergonzoso. En la entrevista hoy, no le pregunto por esto, dirán, pero este Castaño es un gilipollas que no se atreve a preguntarle. Claro. No, no es un gilipollas que no se atreve a preguntarle, es un chupaculos. Oye, hasta tú no eres gilipollas, pero los que dicen que eso sí. Vale, muy bien. Otro insulto para todos los demás. Gilipollas también nos dice. Bien, le mando un beso en la boca, señor Rubiales. Y luego la gracia, le mando un beso en la boca. Otro, un piquito sin lengua. Un piquito, venga. Vale, que quede claro. Y un piquito sin lengua, que quede claro. Claro, sí, sí, hasta luego. Y te digo una cosa, Juanma. ¿Qué? No me importa, te lo doy para que vean que aquí no hay nada de... Hay para todos, paellos y paellas. Pero te digo una cosa, si me haces una paella hablando de eso que cocinan muy bien, casi mejor. Vale, perfecto. Un abrazo. Un abrazo. Adiós. Adiós. Esto es una conversación de bar entre dos machotes, machos alfa machirulos, en el que se ríen las gracias el uno al otro. Venga, un beso con lengua. Venga, que la gente no se piensa que yo soy machista, que a ti también soy capaz de dártelo. Sí, sí. Yo no he visto a Rubiales dándole un beso, por ejemplo, a Sergio Ramos en Los Morros. ¿Qué hubiera pasado si le hubiera dado un beso a Sergio Ramos en Los Morros? A lo mejor Sergio Ramos se hubiera rebotado y le hubiera pegado una hostión, que es lo más normal que hubiera podido pasar, ¿no? A Jennifer Hermoso la pilló un poco de imprevisto, eufórica por haber ganado el Mundial y apareció también en la cadena COPE. También apareció en la cadena COPE, aquí la vais a escuchar ahora mismo, con Juanma Castaño también, con el Cavernícola. Ya os digo, es terrorismo, para mí, terrorismo radiofónico que gente como Juanma Castaño tengan un micrófono y trabajen en una emisora de radio. Escuchar, ¿eh? ¿Sabes la que hay liada en España con el pico que te ha dado Rubiales? Madre mía, no me la quiero imaginar porque ni yo me lo esperaba, pero bueno, es que... Pues que se le caigan a otros, porque a mí no me importa, ¿sabes? Yo soy campeona del mundo y eso es lo que me voy a llevar esta noche. Ya, ya, pero que hay gente que... No me ha gustado. Se ha ofendido, se ha ofendido. Ella lo deja claro, no me ha gustado, ¿vale? Se lo toma coña porque está en un momento de euforia, en ese momento acaban de ganar el Mundial y está eufórica, ¿vale? Pero lo deja claro, no me ha gustado. Sí, a ver, a día de hoy todo va a estar mal visto por los ojos de quien lo mire y yo solo puedo decir que... Ha sido el momento de la fusión y... Aquí lo es culpa a Luis Rubiales. A ella no le ha gustado, pero lo está esculpando. Bueno, ha sido esto, bueno, ha sido el momento, la euforia. Del momento que no hay nada más allá y que se va a quedar en una anécdota y ya está, que la gente va... Si le quiere dar bombo se lo va a dar y quién no, pues no, pero... Que no va a ir a más esto, que no va a ir a más, que esté tranquila la gente. Y el otro, el cavernícola, que no va a ir a más, hombre, que no pasa nada, que los machistas... Pues hacemos lo que nos da la gana, lo que nos suda a nosotros del rabo, que no hacemos nada más. O sea, lo de Juanma Castaño es de estudio, ¿eh? Para que lo estudien. Es de tranquila la gente, cada uno con su vida. Exacto, que no, segurísimo que no va a ir a nada más. Así que... Lo confirmamos, ¿eh? En el partidazo de Lux. Y luego se hace la gracia con lo del partidazo de Lux. Partidazo de Lux, aquí queda confirmado, sí señor. Que no se va a quedar más y que somos campeonas con una estrella bajo el pecho. Vale, muy bien. Descansa en el avión un poquito, que queremos verte a plenitud mañana, ¿eh? Dándolo todo, di que sí. Un beso, pero en la mejilla, que no quiero líos. En la mejilla, donde quieras. Dale, venga, hasta luego. Chao, chao. Pues esta es Jenny Hermosa. Se piensa que está todo permitido, tanto el Rubiales como este personaje de Juanma Castaño. Bueno, luego Rubiales, claro, con lo que se ha montado, el que nos llamaba gilipollas, que hablábamos de tonterías, que el beso ha sido consentido entre las partes, pues ha tenido que hacer un comunicado por la presión mediática que ha habido. Que es lógico, es que es normal. Es que tú no ves a tu jefe, es que, bueno, yo no me imagino al jefe de mi mujer, en un momento de euforia, que le coma a los morros, ¿qué queréis que os diga? Yo eso no lo veo normal. ¿Vale? Pues Rubiales ha hablado y ha dicho lo siguiente, que tampoco tiene desperdicio, porque a este hombre se le nota en la cara, se le nota en la expresión que no siente nada, que no se arrepiente de nada, que él lo ha hecho porque él es así y punto, él es un machirulo. Mirad. Estamos ante un hecho histórico, uno de los días más felices del fútbol español, campeonas del mundo, una barbaridad. Para esto llevamos trabajando mucho tiempo en la Real Federación Española de Fútbol y nos sentimos orgullosos. Pero también hay un hecho que tengo que lamentar, y es todo lo que ha ocurrido entre una jugadora y yo, con una magnífica relación entre ambos, al igual que con otras, y donde seguramente me he equivocado, lo tengo que... Seguramente me he equivocado. No, 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 seguramente no. Te has equivocado. Te has equivocado. Y fijaros, cuando dice que me he equivocado, no es capaz ni de mirar de frente, pues os digo que no se está arrepintiendo absolutamente nada. Él piensa que ha hecho bien y punto. ¿Vale? Fijaros que en el momento en que lo dice, lo que está haciendo es girar a la vista. Y donde pues seguramente me he equivocado, lo tengo que reconocer. Ahí está. Pues porque en un momento de máxima efusividad, sin ninguna mala intención, sin ninguna mala fe, pues bueno... Pero es que no se tiene que hacer, no es un momento de efusividad, ni de intención, ni de mala fe. Que si hubieras sido un tío delante, no le hubieras plantado un beso en la boca. Ocurrió lo que ocurrió, yo creo que de manera muy espontánea, repito, sin mala fe por ninguna de las dos partes, ¿no? Sin mala fe por ninguna de las dos partes, que Jennifer Hermoso no iba a hacerte nada. Has sido tú quien le cogió la cabeza y se la acercó a tu cara. ¿Vale? Ninguna de las dos partes. Este hombre intenta culpar también a la otra como si fuese algo consentido, ¿vale? Y no ha sido consentido. ¿Qué has sido tú, personaje? A partir de ahí, pues bueno, aquí no se entendía, pues porque lo veíamos algo natural, normal. Bueno, súper. Ya os digo, mi mujer dándose besos con su jefe para celebrar, no sé, una venta. Vale, hemos vendido tal, vamos a darnos... Venga, lo más normal del mundo, vamos, lo más normal del mundo. Nada, repito, con ninguna mala fe, pero fuera parece que se ha formado un revuelo, pues que desde luego si hay gente que se ha sentido por esto dañada. Los gilipollas, ¿no? Los tontos del culo, lo que decías en el programa de la COPE, ¿verdad? Esos somos los que estamos dañados. Tengo que disculparme. Y el que va a estar dañado va a ser él, que él va a ser el que se va a ir a su casa, ya lo veréis, ya lo veréis. Si no dimite él, acabarán haciendo que dimita o lo acabarán echando, porque lo que ha hecho es vergonzoso. Y ya no hablamos de lo de las manos y los huevos, ¿eh? No queda otra, ¿no? Y además aprender de esto y entender que cuando uno es presidente de una institución tan importante como la federación, pues tiene que, sobre todo en ceremonia y en este tipo de cuestiones, tener más cuidado, ¿no? Luego, hay también unas declaraciones por mi parte, donde dentro de este contexto, al decir que esto me parece una idiotez, es por eso. Porque aquí dentro nadie le daba la más mínima importancia, pero fuera sí que se lo han dado, ¿no? Entonces, también, pues quiero disculparme ante esas personas, porque entiendo que si desde fuera se ha visto de otra manera, seguramente tendrán sus motivos. Y, por último, sí que estoy apenado, pues porque ante el mayor éxito de nuestra historia en el fútbol femenino, y uno de los mayores en general, ¿no?, ya en la segunda Copa del Mundo que conseguimos, pues esto haya empañado, en cierto modo, la celebración. No, 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 esto no lo ha empañado, lo has empañado tú solito. Tú solito te has encargado de empañarlo. No que si esto ha empañado, ¿vale? El acto lo has hecho tú. Y entonces tú te has encargado de empañar lo que era una celebración muy bonita. Tú solito, tú solito, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, ¿vale? Y el Comité Superior de Deportes va a tomar cartas en el asunto. Y este hombre no puede estar ni un segundo más. Yo, si tuviera dignidad, si yo fuese Luis Rubiales, yo dimitiría por dignidad. Yo creo que hay que darles el mérito a estas mujeres, al equipo liderado por Jorge Vilda, y esto se tiene que celebrar por todos los altos. Sí, sí. No estamos ante un hecho histórico. Sí, sí. Celebrar por todos los altos es lo que creemos todos que se debería haber hecho. Pero tú te has encargado de cargártelo. Ya está, Rubiales. Tú te has encargado de cargártelo. Y para último, ayer por la tarde, sale un comunicado oficial por parte de Jennifer Hermoso, que la hemos escuchado en la cadena COPE diciendo, quitando hierro al asunto, realmente. Estaba quitando hierro al asunto. Pero yo me imagino que una vez que ha llegado a su casa, con la serenidad, después de haber visto los vídeos, después de que su familia le haya dicho, oye, es que lo que ha pasado no es para nada normal. Para nada normal. Ha presentado este comunicado. Que dice, Barcelona, agosto del 2023, a raíz de los acontecimientos sucedidos durante la final de la Copa Mundial Femenina de la FIFA, involucrando al presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Manuel Rubiales Bejar, nuestra afiliada Jennifer Hermoso, quiere manifestar lo siguiente. Mi sindicato FUTPRO, en coordinación con mi agencia TMJ, se están encargando de defender mis intereses y ser los interlocutores sobre este asunto. Desde FUTPRO expresamos nuestra firme y rotunda condena ante conductas que atenten contra la dignidad de las mujeres. Desde nuestra asociación pedimos a la Real Federación Española de Fútbol que implemente los protocolos necesarios, vele por los derechos de nuestras jugadoras y adopte medidas ejemplares. Es esencial que nuestra selección, actual campeona del mundo, esté siempre representada por figuras que representen valores de igualdad y respeto en todos los ámbitos. Es necesario continuar avanzando en la lucha por la igualdad, una lucha que nuestras jugadoras han liderado con determinación, llevándonos a la posición en la que nos encontramos hoy. Hacemos también un llamado al Consejo Superior de Deportes, el CSD, para que dentro de su competencia apoye y promueva activamente la prevención e intervención ante el acoso o abuso sexual, el machismo y el sexismo. O sea, está pidiendo que entre el Consejo Superior de Deportes, ¿vale? Está pidiendo que entre el Consejo Superior de Deportes. Si él no dimite, que lo hagan dimitir o que lo echen para su casa. FUTPRO rechaza cualquier actitud o conducta que vulnera los derechos de los futbolistas, de las futbolistas, y desde el sindicato estamos trabajando para que actos como los que hemos visto nunca queden impunes, sean sancionados y se adopten las medidas pertinentes que protejan a las futbolistas de acciones que creemos son inaceptables. Contacto de prensa, prensa, FUTPRO y tal. Tremendo, tremendo. Esta es la cronología de lo que ha pasado. La Real Federación Española de Fútbol, el próximo viernes, mañana, tiene una reunión y yo me imagino que se tomarán decisiones. Imagino que Rubiales volverá a pedir perdón, un perdón que no siente. Lo hemos visto en el vídeo, incluso intentando quitarse culpa. No, no, es que era una cosa de los dos. No, chico, aquí te equivocas por completo. Y ya está bien, ya está bien de que gente como Rubiales y como Juanma Castaño estén situados en la posición en la que están. Primero Rubiales porque le hemos visto el ramalazo de Machirulo, de Macho Alfa. Y luego tenemos al Lameculos, que sería Juanma Castaño. ¿Qué piensa? Que dice que piensa igual. Pero bueno, es que si entra otra persona, si hubiera sido otra persona, hubiera hecho una cosa diferente, también diría que piensa igual. O sea, al final no deja de ser un lameculos. O sea, menudo periodismo y menudos directivos tenemos en este país. Así vamos. Así vamos. En fin, te quiero leer a ti, quiero saber qué es lo que piensas de todo esto. Si piensas que debe dimitir Luis Rubiales o si no dimite lo tienen que mandar a su casa ya, déjamelo aquí abajo, en la cajita de comentarios. Yo ya me voy, creo que no tengo nada más que contar respecto a este caso. Si van sucediendo más noticias al respecto, lo contaré. Pero mientras tanto, vamos a dejar este capítulo ya por cerrado. Muchísimas gracias a todos y a todas. Dejadme un like enorme en el vídeo, suscribiros si no lo estáis todavía y que nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!